¡Suscríbete al canal! Alias Ponkachu Bueno, así se llama en el juego No sé si sea como globalmente conocido como Ponkachu Pero bueno Describo los equipos Voy a mejorar un poco de cosas En cuanto a cuestiones de De la fuente de las letras De mis movesets y demás Porque pues por ahí mencionaban que Eran difíciles de entender Y pues creo que era justo Cambiar la fuente a una más legible Pero bueno, ahora sí Describo mi equipo Traigo a lo que he estado manejando Estos días A mi Cloyster Landorus Tip Gengar Infernite Traigo a mi Tangela Que en esta ocasión no va a aparecer Pero Después pondré su moveset Es un Tangela defensivo especial Aunque realmente Estuve jugando un poco con esos stats No se va a comparar para nada Con el Tangela con Ibiolite Y con Obviamente los EVs y naturaleza Invertidos en defensa física Entonces Obviamente es mucho más recomendable Ese moveset Que el que estoy manejando En esta ocasión Y bueno Está mi Seasor Que como saben es mi Mega Seasor De quinta generación Con Bullet Punch Bug Bite Y Super Power Y bueno Él va a traer a su Florgues Darmanitan Klawitzer A su Gliscor Su Mainetric Que va a evolucionar Y por último A su Machamp Entonces Antes que nada Vamos a empezar Esta batalla Pues espero me hayan extrañado Y que las imágenes sean de su agrado Yo voy a empezar con mi Cloyster Ya que Viendo el equipo de mi Contrario No tiene un Counter Que pueda resistir muy bien A mi Cloyster Exceptando ese Machamp Que va a amenazar Con un Dynamic Punch Que puede confundir a mi Cloyster Y quizás no eliminarlo Pero no quiero estar confundido Desde el inicio de la partida Es por eso que mejor meto A mi Landorus T Para intimidar a ese Machamp Y solo me vería amenazado Por un Ice Punch Que puede golpear muy fuerte Por 4 A mi Perdón A mi Landorus T Y bueno Él decidió hacer el cambio Para meter a su Gliscor Que es inmune al Earthquake Pero diciendo esto Yo fui por Las Stealth Rock Aunque también Uno de mis planes Era ir por el Knock Off Por si él decidía meter A Gliscor Pero bueno Creo que la jugada Segurada era Ir por el Earthquake Por si él predecía El Knock Off Y decidía meter A su Mega Magnetic Que pues No le iba a poder Hacer tanto daño Ni tumbarle Mucho menos su ítem Ahora si Una vez estando Ese Gliscor en el campo Y es para mi Factible meter A mi Cloyster Y buscar el Shell Smash Metí a mi Cloyster Después de haber ido Por un Geoturn Eso pues Fue un buen sacrificio Sacrifiqué Leftovers de mi Landorus T Para meter En un turno limpio A Cloyster Buscar el Shell Smash Y ahora si Poder ser más rápido Que prácticamente Todos sus Pokémon Todavía no sabía muy bien Si ese Darmonitan Era un set Con Choice Scarf Entonces solamente Me tendría que proteger De él Yo sé que Ahorita con el Shell Smash Soy más rápido Que un Main Etric Que ha evolucionado Y tiene Una velocidad Que se repasa Por poco A los 400 de velocidad Si llega a ser De natural Es a Timid Pues sé que mi Cloyster Puede superar Sin problema Esa velocidad Y ahora si Empezaré a atacar Con Ice y Cold Spear Sin discriminar A nadie Y También ese Machamp Va a caer De cuatro movimientos Es un Pokémon Muy bulky Pero aún así Este Al no tener la resistencia Al tipo hielo Pues sé que lo puedo derrumbar Ahora si Va a entrar lo que es Un Main Etric Va a mega evolucionarlo Y Pues aún así Como les digo Este Cloyster Es un Set Nade En máxima velocidad Al poder Digamos Ir por el Ice y Cold Spear Pues sé que soy más rápido Por Pues igual no por mucho Pero si puedo Auspedir sin ningún tipo de problema Este Main Etric Y al ser un Pokémon Bastante De Frágil En cuanto a defensa Pues sé que lo puedo derrumbar Igual con cuatro movimientos Pues No se puede Menospreciar A todas las mega evoluciones Del X y Y Ahora si va a entrar Este Cloyster Cloyster está muy débil Y aquí el Hax Me perjudica Trato de ir por el Rock Blast Y fallo Un ataque de 90% De precisión Que qué raro en mí Ya saben que a mí no me gusta fallar Y bueno De una hora Voy a ser debilitado Y bueno Ese Cloyster lo logra hacer muy bien Aquí Él va a cambiar de Pokémon Va a meter a su Flurgis Que puede aguantar Los ataques especiales De este Tangela Pero Pues aquí yo buscaba Dormirlo Con el Sleep Powder Y fallo Entonces Ese Somnífero También Quiere hacer Un Troll No No me va a dejar dormirlo En dos turnos Cosa que se me hace Bastante fastidiosa En cuanto a mi Mal Hax Obviamente es parte del juego Pero Ay este juego Como me odia Ahora si Él va a ir por un Moon Blast Para golpear a mi Tangela Lo resisto decentemente Ya que Como les digo Tiene los seres invertidos En defensa especial Ahora si En este turno El Somnífero Va a poder acertar Voy a poder dormir A ese Flurgis Pero el Veneno Ya me está haciendo Bastante daño Y Pues quiero conservar A mi Tangela De todos modos Es por eso que Después de ir por este Knockoff Al siguiente turno Quiero hacer el cambio Para aprovechar por igual La habilidad de Tangela Que es la regeneración Y recuperar un tercio De mi HP Al cambiar de Pokémon Voy a meter a Scizor Ya que puede golpear Bastante fuerte A este Flurgis Que tiene Muy buena defensa especial Pero una Baja en defensa física Y aparte Es vulnerable Al Bullet Punch De mi Scizor Sabiendo que todavía Tiene a su Clawitzer Decido no ir Por la Danza Espada En este turno Solamente voy A Mega Evolucionar Y a golpear Con el Puño Hierro Digo Puño Bala Perdón Para hacer El mayor daño Posible a ese Clawitzer Y ahora si En este movimiento Iría a ir Por el Bug Bite Y va a ser suficiente Para eliminar A Clawitzer Y solamente Quedaría ese Dormonitan Y su Flurgis Dormonitan Puede ser una molestia Como les digo Si es un set de Scarf Puede superar La velocidad De mis Pokémon No quiero Que caigan Mis Scizor En este momento Es por eso Que traigo A mi Landorus Ti Para intimidar A ese Dormonitan Y recortarle su ataque Y aquí veo que Aún así me sigue Haciendo mucho daño Era obvio pensar Ya que Dormonitan Alcanza un ataque De 405 Llegando al nivel 100 Pero aún así Todavía dudaba Si era un set de Scarf Si fuera un set Con Life Orb O Choice Bandit Ahora Aquí Va por otro Flare Blitz Y como ven Me hace El daño suficiente Pero sé que mi Fernade Lo iba a poder sobrevivir Y amenazar Claramente con el Mag Punch Para poder eliminar A ese Dormonitan Y sin que él Me pudiera tocar Gracias a que es un movimiento Que tiene prioridad Ahora Aquí voy por un Close Combat Esperando poder Terribilitar a ese Florgues Sé que no es efectivo El Close Combat Pero aún así Les digo Florgues tiene muy baja Defensa física Alcanza a sobrevivir Pero afortunadamente Va a seguir dormido Aquí decido Retirar a mi Infernape Creo que Me va a hacer de bastante Ayuda a ese Mag Punch Por si llegaran a caer Mis Pokémon Y aquí Llega a despertarse Ese Florgues Yo con mi Gengar Va a bastar Un Sludge Bomb Super efectivo Pues para un Florgues Con muy poca HP En este punto de la partida Y ahora sí Va a venir el momento En el que Me preocupaba Ese Dormonitan Si era Scarf Iba a poder Ser más rápido Que mi Gengar Y poder debilitarlo Pero veo que no tiene El Scarf Mi Gengar Es más rápido Que ese Dormonitan Iba a poder Debilitarlo Y hacer la batalla Del día de hoy En dado caso Que hubiera sido Scarf Iba a ser todo un reto Poder eliminar A A Ese Infernape Con el Mag Punch Pues lo hubiera podido Derrumbar Ya que Con ese movimiento De Con el movimiento Con prioridad Pude haberlo Derrumbado Y bueno El jugador De la batalla Va a ser otra vez Cloister Ya que Desde el inicio De la batalla Hizo las cosas Muy bien Se cargó A unos que otros Pokémon Obviamente amenazando A todo el equipo Pero lastimosamente Falla ese Rockblast Contra Cloyzer Y Kai En la batalla Pero bueno De mi parte es todo Nos vemos para la próxima ocasión Cuídense Chao chao Y bye Bye